El río Guadiana, a su paso por la localidad pacense de Don Álvaro, acogió esta mañana el regreso de la IX Legión Hispania, la cual, siendo Octavio Augusto emperador, fue enviada a la España tarragonense para participar en las importantes y largas campañas contra los cántabros, allá por el siglo I a.C. Así, ambientados en plena conquista de Hispania, un grupo de 20 legionarios pertenecientes a esta IX Legión, se embarcaron hoy en una auténtica odisea, y no precisamente la de Homero. Y es que la Asociación Cultural Hispania Romana preparó una recreación muy fidedigna de cómo los antiguos soldados romanos se preparaban para la guerra. Para eso, montó un verdadero castrum en una finca cercana al municipio de Don Álvaro, en la que se encuentra la Casa Rural Romana Quinta del Triario. En este peculiar campo militar romano, los legionarios se prepararon para el combate, ensayando tácticas militares, entrenamientos y diferentes formaciones, además de comer, vivir y dormir, como se hacía antes en los auténticos campamentos romanos. Incluso, hubo guardias nocturnas de la época y toques de corneta. Y la forma de entrenamiento elegida esta mañana fue la de badear el río Guadiana al estilo de cómo se recoge la columna Trajana de Roma, en la que se narra en su relieve dos victoriosas campañas de Trajano. Durante el camino, los soldados no estuvieron exentos de dificultades, porque además de las altas temperaturas y el mal estado de la vía escogida, tuvieron que recorrer entre 8 y 10 kilómetros con gran peso a sus espaldas. Finalmente, los legionarios llegaron a la orilla del río Guadiana, donde se despojaron de sus respectivas vestimentas para darse un baño bien fresquito. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!